¡Sí, sí, sí, por Alianza, sí! Alianza Cajas Populares y Camila Mueblerías te invitan a su Feria del Crédito 2015. Adquiere tus muebles, línea blanca, electrodomésticos y muchos artículos más. Te esperamos en nuestra sucursal Alianza, del 30 de doviembre al 10 de diciembre. Con pagos accesibles y una tasa preferencial, ya puedes comprar, cambiar y estrenar todo lo que siempre has soñado. En Alianza Cajas Populares, vamos de la mano para mejorar tu calidad de vida. Amigos y amigas de nuestro programa, intégrate la voz del pueblo. Hoy estamos en las instalaciones de Alianza Cajas Populares, siendo parte de los preparativos de su Feria del Crédito 2015. Vengan conmigo y disfrutemos de esta experiencia. Como pueden observar, es un gran esfuerzo el que se está realizando para tener todo listo y dar inicio el próximo 30 de noviembre en punto de las 10 de la mañana, que por cierto, los esperamos ese día para que nos acompañen en la inauguración de esta Feria del Crédito 2015, que promete ser todo un éxito. Esta coalición estratégica entre Camila Mueblerías, Argos y por supuesto Alianza, tiene varios beneficios. Por ejemplo, en la Feria de Todos los Socios podrán recibir la asistencia técnica y de uso de cada uno de los productos que compren. Tenemos preparado un grupo de asesores calificados y en algunos casos representantes de las empresas que fabrican los artículos. Ellos, con su asesoría, podrán guiarles sobre cómo sacarle mayor provecho a sus productos y sobre las garantías de los mismos. Nos encontramos aquí presente con el señor... José Juan López Chaparro, servidor. ¿Qué ofrece Camila Mueblerías a los socios Alianza? Camila Mueblerías ofrece a los socios Alianza, tenemos refrigeradores, estufas, lavadoras, tenemos licuadoras, televisiones, y tenemos también lo que es camas, anticomodores tubulares, y hasta para los jóvenes, las motos también tenemos. Y para los pequeñines, pues tenemos triciclos, y para los bebés tenemos las andaderas, tenemos también lo que son celulares, y tenemos una variedad de artículos para el hogar, que usted puede conseguir aquí de 12, 24 y 36 meses. ¿Cómo los productos que estamos viendo a nuestros alrededores? Como todos los productos que usted puede ver aquí, aquí tenemos las andaderas, tenemos las estufas, tenemos los refrigeradores, y tenemos las motos más aquí adelantito. ¿Y los precios? Los precios muy accesibles, ejemplos, si usted compra un colchón a 3 mil pesos en otro lado, aquí lo va a conseguir hasta 2 mil pesos. Otro de los beneficios es que de los precios que aparecen en el producto, que han sido rebajados hasta en un 15% del precio normal, pero si no tiene todo el dinero a la mano, no se preocupe, Alianza Caja Popular, tiene un inigualable esquema de crédito a una tasa de crédito preferencial. Vénganse corriendo, busquen lo que necesiten, y llévenselo rápidamente a casita. Estamos aquí con Olivia Zúñica Rico, gerente de la sucursal Oficina Central. Olivia, platícanos, ¿qué beneficio tiene Alianza en esta feria de crédito? Muy bien, Alma, buenas tardes. Bueno, es nuestra sexta feria del crédito, donde Alianza Caja Popular pone a disposición de todos nuestros socios la oportunidad de poder adquirir, mediante el crédito, cualquiera de los muebles, electrodomésticos, electrónica que tenemos a su disposición. El crédito es un crédito con tasa de interés preferencial, tasa de interés especial muy barata, y a pagar a 12, 24 y hasta 36 meses, con pagos muy cómodos. Los invitamos a todos nuestros socios, a todo nuestro auditorio, para que acudan a nuestras sucursales, nos visiten y hagan uso del crédito que tenemos preparado especialmente para ustedes. Es un trámite muy, muy rápido, de hecho es entrega inmediata, los esperamos en cualquiera de nuestras direcciones, en San Pedro Tenango, sucursal, en sucursal Alameda y oficina Matriz. Del día 30 de noviembre, que inauguramos, hasta el día 10 de diciembre, los esperamos aquí en nuestra sucursal. Bueno amigos, pues ya lo saben, con pagos accesibles y una tasa preferencial, en la feria de crédito 2015 de Alianza, tú ya puedes comprar, cambiar y estrenar todo lo que siempre has soñado. Visítanos, ya sabes dónde nos encontramos. Alianza Cajas Populares y Camila Mueblerías te invitan a su feria del crédito 2015. Adquiere tus muebles, línea blanca, electrodomésticos y muchos artículos más. Te esperamos en nuestra sucursal Alianza, del 30 de noviembre al 10 de diciembre. Con pagos accesibles y una tasa preferencial, ya puedes comprar, cambiar y estrenar todo lo que siempre has soñado. En Alianza Cajas Populares, vamos de la mano para mejorar tu calidad de vida.